Este río no volverá a ser igual, ni tampoco este. Sin agua desaparecen muchas de las especies bacterianas que protegen el río. Y cuando vuelven las lluvias... Tenemos una calidad del agua peor y menos cantidad de agua. Es la principal conclusión a la que acaban de llegar en el Instituto de Investigación del Agua, un laboratorio con sede en Girona, único en Europa. Han reproducido 24 ecosistemas fluviales para estudiar la contaminación. Los caudales de los ríos españoles han disminuido aproximadamente un 30% en los últimos 30 años. Y los científicos preven que seguirán disminuyendo y que los periodos de sequía de verano duren más. Sobre todo por el cambio climático. Otro problema son los fármacos. El ibuprofeno que nos tomamos muchos días, cuando llegan al río tienen un efecto tóxico. Las depuradoras no pueden eliminarlos completamente. Llegan a través de tubos colectores, es decir, el alcantarillado que transporta las aguas residuales. También lo han recreado y han descubierto que... Producen metano, un gas de efecto invernadero que no había sido considerado todavía, se creía que no se producía en sistemas de colectores. Con otro experimento han demostrado que en épocas de largas sequías, los ríos emiten más CO2, que proviene sobre todo de algo tan bucólico como son las hojas caídas en arroyos secos.